Bueno, hoy estamos en un cuartel de nogales, queremos conversar algo de herbicidas respecto al control de maleza en los huertos frutales. En general estos comienzan en la época invernal, ya estamos en la post cosecha, estamos iniciando la lluvia, huertos que ya prácticamente llevan parcialmente caída de hoja. En un tiempo más, este es un huerto relativamente limpio, no necesitamos intervenir por ahora. Este follaje que está en el suelo de aquí a 45 días más va a estar totalmente descompuesto o gran parte de ello y queremos que los tratamientos se puedan hacer ojalá hacia julio, agosto en este tipo de situaciones. Estamos lanzando granite como una herramienta, como una alternativa de control. Es un herbicida novedoso en el sentido de que cuenta con dos ingredientes activos, con un espectro interesante de acción, con un prolongado actividad residual que realmente nos va a llevar a menores intervenciones en los huertos para tratar de alcanzar hacia el verano, hacia fines de verano, los huertos lo más limpios posible. Así que los invitamos a que lo prueben esta temporada porque realmente creemos que va a ser una diferenciación para los tratamientos estándares que se están haciendo actualmente en los huertos de nogales. Y que, mucho éxito.